Se basa en los trabajos que hicimos para nuestro doctorado y en el que venimos investigando hace varios años en la universidad dentro del Departamento de Ciencias Naturales. Entonces es una manera de difundir un poco esos resultados y dar a conocer la problemática de las implantaciones de pinos en las sierras y cómo los arroyos que pasan por esas plantaciones se ven afectados, tanto las algas como los invertebrados que viven ahí. Somos becarios postdoctorales de CONICET, pero hicimos nuestro doctorado en este tema. ¿Y se va a volver a realizar esta charla en alguna otra oportunidad para los que no pudieron participar? Bueno, el año pasado la hicimos a fin de año en Olver, en el secundario. Entonces de ahí surgió la idea de repetirla acá en la ciudad. Se organizó esta vez acá en el CAFE, pero teníamos ganas también de hacerla probablemente en la universidad. O si surge alguna otra propuesta de otro espacio, también siempre estamos abiertos a participar con este o otro tipo de charlas o eventos.